¡Aplausos! ¡Aplausos! Está bien. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias por estos aplausos. ¡Animan tanto! ¡Aplausos! Verán como a partir de ahora esto será mejor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sabe en aquel que digues un tío que entra en una papelería? Dio, oiga, me da una caja de Rotring? Dio, con compás? Dio, me da una caja de Rotring. ¡Aplausos! 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 Dio, coño y su hermano Roque con los quesos. ¡Aplausos! ¿Sabe en aquel que digues una señora que va al médico con su hijito? Porque lo tenía malito. Y le dice el galeno al niño, digo, ¿dónde te duele rico? Dio, aquí en el hijo. Dio, ¿cómo en el hijo? Dio, si esto es el pecho. Dio, no, no. Dio, miren el nombre del padre y del hijo. ¡Aplausos! Se encuentran dos amigos, uno le dice al otro, ¿tú sabes cómo se llaman los habitantes de San Sebastián? Dio, todos no. ¡Aplausos! 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 Saben aquel que digues un... era un ex legionario, hacía 20 años, que llevaba un tatuaje aquí en el pecho. Le encuentro un amigo y le dice, oye, digo, ¿y esto con el agua no se borra? Y yo, no lo sé. Aplausos! 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 Pero, oiga, ¿y usted cómo es que no habla nunca? Es que soy mudo. Este me encanta a mí. ¿No saben aquel que dice que es un tío que va a ver a un adivino? Llama a la puerta, pum pum. Digo, ¿quién es? Digo, cuyo de vaya mierda de adivino. Le dice una mujer a su marido, digo, cariño, digo, mañana es nuestro aniversario y voy a matar un pollo. Digo, ¿y qué culpa tiene el pollo? Digo, mata a tu primo que es el que nos presentó. Sí, me lo he pasado muy bien con ustedes porque ustedes son la parte importante de todo espectáculo. Si ustedes no llegan a venir, ¿qué habré hecho yo sola aquí arriba? Lo hemos probado esta tarde y no ha sido lo mismo. Digo, es un tío que va al aeropuerto, digo, hay que que me dará un millete de avión, por favor. Digo, ¿a dónde va? No se lo he dicho a mi mujer, eso lo voy a decir. Pensaba con que le digo que es una señora que va a ver con una pitonisa, una divina de estas que te echan las carcas. Y la divina le digo, su marido será alto, guapo, rico y generoso. Yo le digo, qué bien, yo el cambio en el que tengo. Yo le digo, a usted le gusta la pintura, yo mucho, pero más cuando puede también empapadas. Dice que se encuentran dos amigas y una le dice a la otra Pero a mí lo que me molesta es que me cuenten un chiste y me dejen a medias Y dice la otra, pues a mí lo que me molesta es que me dejen a medias Encima no me van a contar un chiste Yo diría que se encuentran dos amigas y una le dice a la otra De una no me he comprado un abrigo que me sirve para invierno y para verano De una foto es donde se viera para invierno De una no, de invierno y de verano De una no me lo pongo Y no tengo frío De un día de verano me lo quito Y yo estoy de fresco Al saber que dice que es un mendigo que llama a una puerta Vení con un salón a una señora y digo yo si no tendría algo para comer Digo hace una semana que no pruebo bocado ¿De usted le gustó pescado frito de un día para otro? Digo me encanta Después de una mañana que lo estoy diciendo Son buenos ¿no? A mí me hace mucha gracia Ya no me reiré ya Es que quiero ser el último Digo que es un tío que va corriendo detrás de un autobús Y dice un peatón Y no corra No corra que no lo va a alcanzar Lo tendré que intentar porque soy el conductor Saben que eran tres amigos Estaban elogiando las virtudes de sus respectivos perros Dice el primero Dice yo tengo un perro de natura Que me cuida del rebaño Por la noche uno me encierra Y me esquilo las ovejas una vez al baño Dice el segundo Dice perro Dice perro Dice yo tengo un pastor alemán Que mira si es inteligente Que solo le falta ladrar Y dice el tercero Con lágrimas en los ojos Dice perro Dice perro Lo que yo tenía Dice morío Debo electrocutado Debo por un rayo Debo no arreglar No me encierra Desde que se encuentran tus amigos por la calle Y uno dice al otro ¿Cómo estás? Dice que como estoy Desesperado de la vida Debo apuntado de suicidio Debo en de lo que pasa Debo en de lo que pasa Debo en de lo que pasa Debo en la empresa Esperado, que si nunca se la conozco me voy con ellos, ¿tú? Siete de la mañana, suena el despertador, se levanta una señorita de la cama, abre la ventana para ir a la luz del día, destaca una jaula donde había un olor, pone el café del fuego, suena el teléfono, y únicamente, yo, cariño, soy yo. Acabado de cargar el viaje, en cinco minutos, y estoy contigo. Cuadra el teléfono, retira el café del fuego, tarapala la jaula del olor, cierra la ventana, y se acuesta, y dice el olor, coño, quería más corto, ¿no? No, 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 no. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video